Bueno, en este momento todos se fueron a almorzar a Shake Shack, pero yo llevo sin comer desde ayer y sentí como que no quería, ¿saben? Como que lo primero que me coma hoy sea una hamburguesa y unas papas y además yo venía con algo en mente que tengo que comprar, entonces dije voy a aprovechar y voy a caminar un poquito, voy a buscar un juguito verde o una ensalada, algo un poquito como más gentil con mi estómago y de una vez me voy dirigiendo hacia donde quiero hacer las compras para salir de eso hoy y ya el resto de días y estar full, sin pensar en nada más, con el grupo, entonces me separé un momentico, pero mi intención en este viaje es, no sé, integrarme, compartir, tienen pensado ir de rumba y voy a ir de rumba, lo cual para mí es todo un reto porque a mí en general no me gusta, pero quiero tener la experiencia, así que por acá vamos caminando. Ok, compré el abrigo que tenía, me dieron en la cajita de agua, ¿Cómo? 5 Up 5 5 6 6 7 9 13 16 20 Buenos días, estamos por acá en Central Park, vinimos a tomar unas fotos, hacer una sesión de fotos y yo nunca había venido a New York en otoño, siento que estoy enamorada de esto, el paisaje es súper lindo, está haciendo mucho frío, el sol es muy mentiroso, pero el paisaje es espectacular, les voy a mostrar. Preparándonos para la sesión grupal. Nos vamos, chao. Sí, yo les cuido. ¿Estamos heridas y estamos ahí? Sí, señora. Hola, amigos de Nan. Hola. Les vamos a mostrar el backstage. Estas son todas las cosas de las muchachitas que se encuentran por allá. Vamos a ver si las alcanzan a ver, vean. Allá están, por allá. Ahorita, ahorita hoy les muestro el detrás de cámaras. ¿Cómo se apaga esto? Vamos a ver estas muchachas tan hermosas. Vean a Nan, dándolas todas en el piso. Taz, taz. Taz, taz. Taz, taz. ¡Guau! ¿Alguna tiene su celu y quieren que las grabe? El mío está ahí, el mío está ahí. ¡Guau! Vean, veanla, veanla. Dándola toda. La realidad detrás, nos estamos pasando el material. Y grabando. Me puse un outfit que me iba a poner mañana, pero igual me lo voy a poner mañana porque estamos tomando fotos y dije, no quiero que todo me quede con el mismo outfit. Entonces traje las cositas y ahorita me voy a volver a poner lo que tenía puesto, pero amé. O sea, no se imaginan este outfit como se ve en las fotos. Se ve increíble. Así que ahorita me voy a volver a cambiar y acá está todo el grupo. Estamos esperando nuestro Uber y vamos a ir a almorzar y les voy a mostrar. Corran. ¡Háganle, háganle! Oigan, ese video ha estado. Corran, corran. ¡Corran! Vine a cambiarme a volverme a poner el outfit que tenía puesto antes porque el outfit de ahorita, ya les conté, es realmente para mañana. Acá lo tengo en la bolsa de mi celular en el piso. Y este es el restaurante en el que vamos a almorzar. Yo todavía no puedo creer para que me esté arreglando. Tenemos un evento con Garnier para celebrar los 10 años del agua micelar. Esta agüita que ven por acá es para desmaquillarse. Y por ende, el evento se llama Get Unready With Me. Y la recomendación, o sea, lo que ellos dijeron es, no es obligatorio, pero lo que recomendamos es venir con la cara totalmente lavada. Tu mujer no se va a ir con la cara lavada, pero sí me va a ir con muy poquito maquillaje. Acá tengo la cara lavada, pero me voy a poner un poquito de corrector acá, acá, como para emparejar un poquito la piel. Pero eso va a ser todo. Me voy a ir muy simple, por eso me puse sus aletas brillantes, el pelo recogido, que siento que da un look mucho más como lavado. Y nos vamos para allá. Y oigan, ese evento, ese evento es con Drew Barrymore. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá nos vamos a visitar, ya cogimos los primeros puestos y este es el set, está bien, con los productos de Garnier, está demasiado, en cada puestico hay una botella de agua, una carterita y ahorita les muestro lo que hay debajo, porque tengo mis cosas en esta otra mano, pero hay regalitos, o sea vean estoy acá maquillándome, porque todo el mundo si está muy bonito, ay Nante se ve muy bonito, me olvides de maquillar toda ñoña, te siento casi, es que bueno por favor todos maquillándome, Nante se me trata, mis ahorros, hola, 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 me parece que me estoy maquillando, como para no sentirme tan vueltanada, y creo que no traje, ah sí, sí la traje, es que tiene un espejo abajo, pero en realidad les quiero mostrar lo que está pasando en este momento es nuestro estudio de Garnier y creo que hicieron un trabajo tan bonito, y solo 7 grados, y es el mejor para millones de personas que nunca se han hecho prácticamente, sin dejar cualquier residuo de mi nos dieron un bocito, que ahorita les muestro bien, pero dice get and ready with me, siento que es perfecto como para cuando hago los tiktoks de get and ready with me, o sea así se llaman mis tiktoks, y hablo y como que les doy consejitos tipo, consejos de hermana mayor, entonces, que da pena estoy sentada, donde se sentó la Drew, la Drew, la Drew Barrymore quiero decirles que vinimos al hotel a descansar 10 minuticos, lavarnos los dientes, como, no sé, descansar 10 minutos literal y ahora, vamos a salir, yo estoy súper cansada, hay gente que dijo que no iba a ir, pero, ya dije comprometida entonces, vamos perdón 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 es de que era puro bullying, pero siempre que quedar mal en mi video está muy bueno los milones perdón estamos por acá, en la zona de los locos ya Todos estamos como ya cambiándonos Me dieron los patincitos ¿Vean? Dios mío, preparada para caerme ¿Expectativas? Ninguna Es que no queda cero Y es el momento, es el momento de entrar Venga mira, yo no sé patinar Yo no sé patinar O sea, en tierra, imagínense hielo ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡Eso! Nuevo juego desbloqueado ¿Quién dura más tiempo sin cogerse? Sí Vean con quién estoy ¡Qué hermoso! Vulnerable No 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 En el barrio Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Gracias por ver el video.